¿Qué es lo que se trata el veto? Un nuevo pacto de impunidad, ya se había dado con la reforma ilegal a la ley general de presupuestos para no tocar a los diputados que manejaron ilegalmente subsidios dentro del Congreso y ahora era para proteger los bienes de personas del gobierno involucradas en actos de corrupción. Entonces, hay que revisar ese veto, ese veto hay que revisarlo porque hay artículos en esas reformas, por ejemplo, el traslado de la carga a la prueba al Estado, con esa ley, con ese artículo 80, es imposible volver a investigar casos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Honduras se convertiría en un paraíso para los narcotraficantes y para los corruptos porque nadie le volvería a tocar un bien aquí en este país, o sea, eso es lo más terrible que pasó en esa reforma y nadie le hace alusión a ella, así que hay que revisar el veto. ¿Cómo lo califica este veto? Bueno, es una presión internacional y también la presión que ha ejercido toda la oposición aquí en el país, porque desnudó totalmente al Partido Nacional como un partido lleno de personas involucradas en actos de corrupción, porque eso solo se puede explicar de esa forma, que se sintieron nerviosos. Cuando vieron a la primera dama enchachada, cuando vieron que les estaban expropiando los bienes a la primera dama, salieron corriendo a presentar un proyecto de reforma a la ley de privación del dominio, o sea, tienen miedo. Bueno, ese es el procedimiento legislativo, regresa al Congreso, pero los nacionalistas no tienen 86 votos, de hecho no creo que ni lo sometan porque no tienen los 86 votos, yo creo que llegan a 74 nomás, y nosotros de la oposición, lo que es el Partido Libre, lo que es el Pino y algunos diputados del Partido Liberal, pues estaríamos totalmente en contra que se ratificara las reformas a la ley de privación del dominio.